Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La OTAN no logró acuerdos sobre la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, minimizó la falta de entendimiento en Oslo al alegar que se trató de una reunión informal. No olvides dejar un comentario en este video y un gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN informó que no se alcanzaron entendimientos de fondo en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza en Noruega, que estaba en búsqueda de un acuerdo sobre la adhesión de Ucrania. En medio del conflicto con Rusia y antes de la cumbre de la alianza prevista para julio en Lituania, Stoltenberg minimizó la ausencia de un acuerdo en Oslo alegando que se trató de una reunión informal. De visita de Moldavia para una cumbre europea, el presidente ucraniano Zelensky insistió en un pronto ingreso en la OTAN, ya que esa es la mejor garantía de seguridad y aseguró que Ucrania ya está lista para entrar en el bloque. Por eso no ocultó su decepción con las afirmaciones de Stoltenberg sobre que la alianza concederá garantías de seguridad a Kyu una vez terminado el conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Estaremos al tanto de eso. Esto es Noticias al Día. Debo recordar que el señor Putin no ha mostrado inclinación alguna sobre este tema. Ciertamente, si va a haber una paz negociada, pero el presidente Zelensky debe determinarlo y Rusia no ha mostrado inclinación alguna o interés alguno en un arreglo negociado. Yo lo decía al inicio, solamente este mes ha habido 17 ataques contra Kyu, así que este no es el proceder de una nación o de un líder que tenga intenciones serias de actuar por vía diplomática. Puedes darnos una actualización sobre los esfuerzos de Estados Unidos para traer a Kershawit y a otros prisioneros en Irán y en otros lugares. Gente que pudiera ser objeto de un canje de prisioneros. ¿Algún motivo para el optimismo? Todo lo que puedo decir es que estamos trabajando en todos estos casos muy intensamente. Sé que esta no es una respuesta satisfactoria, pero espero que entiendan que no podemos negociar públicamente o hablar de las conversaciones sobre el señor Whale. Tienes razón a decir que están debidamente detenidos, pero estamos trabajando muy duro por resolver cada caso. Todos los casos son muy importantes y cada caso es diferente, es único y tiene que ser manejado individualmente. Cada caso, las circunstancias son distintas. Estamos trabajando en eso. ¿Alguna razón para el optimismo en estos casos? Yo diría que estamos trabajando intensamente en todos los casos. No puedo hacer una jerarquización en términos del nivel de optimismo, pero sí tengo confianza en lo que tenemos confianza, en que estamos haciendo un esfuerzo de buena fe en todos y cada uno de los casos, porque todos y cada uno de los casos son importantes. Sobre Kosovo, ha habido tensiones allí en los últimos días. El primer ministro decía hoy que la respuesta de Estados Unidos ha sido exagerada. Me pregunto si pudieras decirnos algo al respecto. Y segundo, si Estados Unidos considera que la baja concurrencia electoral cuestiona la legitimidad de las elecciones. Yo no he dicho, no he visto los comentarios del primer ministro, así que reitero cuál fue nuestra reacción. Pensamos que todas las partes deberían actuar para reducir las tensiones. Condenamos los ataques contra las fuerzas de la OTAN. Ataques en los que resultaron heridos múltiples en miembros de los cuerpos. Tenemos paz, mantenimiento de la paz. Estamos hablando de la acción de fuerzas especiales de la policía, el estatus de seguridad de las fuerzas de Serbia y los retos en Kosovo. Hay que evitar que haya más violencia. Queremos una distensión y un cese de la violencia. Esa es nuestra reacción. Y creo que es difícil pensar que esto es exagerado de modo alguno. Decía que los ucranianos pueden lanzar su contra ofensiva cuando sea y donde sea. Quiere decir con esto que es dependiendo de la temporada que va a haber. Estoy hablando en general de sus operaciones. Desde el comienzo de este conflicto, nosotros no les decimos dónde van a operar, los estamos ayudando, dándoles las herramientas y el entrenamiento. Depende de ellos. La contra ofensiva no es diferente de otras operaciones ofensivas o defensivas. El presidente Zelensky es el comandante en jefe. Él es quien decide qué van a hacer sus tropas en el campo de batalla, dónde van a atacar, dónde van a defenderse. Y cualquier operación defensiva, cualquier ejercicio, el momento es fundamental. Uno quiere proteger lo más posible esa ventaja. También mencionaba que el Ejecutivo se opone a cualquier ataque contra el territorio de Rusia, incluyendo el uso de equipo ucraniano. ¿Por qué? Hemos hablado de esto por mucho tiempo. El presidente ha tenido tres prioridades aquí en los últimos 15 meses. Uno, apoyar a Ucrania, obviamente. Acabo de anunciar otro paquete de asistencia. Es evidente que lo estamos haciendo. Número dos, apoyar a nuestros aliados de la OTAN. Y hemos incrementado nuestra presencia a 100.000 efectivos en el continente europeo. Y los mantenemos emplazados allí, cumpliendo nuestro compromiso con el Frente Oriental de la OTAN. Y el tercer objetivo es evitar una tercera guerra mundial. Todos podemos entender que una guerra que ya ha excedido el nivel de violencia justificable, y es que no hay una violencia justificable, pero podemos estar de acuerdo en que si la guerra excede estos parámetros, esto no solamente es pernicioso para nuestros intereses de seguridad nacional. No beneficia al pueblo de Ucrania y no beneficia tampoco a Rusia. Así que esto ha sido parte del planteamiento desde el comienzo. Pregunta fuera de micrófono. En cuanto a el futuro, cada dos semanas aproximadamente, damos otro paso. Y esto concuerda con los últimos paquetes de asistencia en cuanto a la cantidad y tipo de material. Vamos a seguir haciendo esto de acuerdo con los fondos que tenemos a nuestra disposición. Cuando vamos a pedirle fondos adicionales al Congreso, no sé cuál es la respuesta. Estamos a comienzos de junio, así que tenemos algo de tiempo. Eso no tengo una fecha en el calendario. Y en cuanto al tope de la deuda y el acuerdo, no importa lo que suceda en el Congreso, eso no va a afectar nuestra capacidad de apoyar a Ucrania. Gracias, Karine. Almirante, dos preguntas. Sobre Ucrania. Cuando el pueblo estadounidense dice que van a apoyar a Ucrania en este conflicto por el tiempo que sea necesario, todo esto está supeditado a esta posición. No se están supeditando nuestras decisiones a las acciones de terceros. Estas son decisiones del comandante en jefe, plenamente apoyadas, no solo por ambas cámaras del Congreso. Ha habido un enorme apoyo en este centro. Y creo que podemos darnos cuenta que si dejamos que Putin se apodere de Ucrania, que por cierto, él no ha abandonado ese objetivo estratégico. Entonces, ¿qué viene después? Y si piensan en el costo monetario, piensen en el exorbitante costo que tendría si simplemente abandonamos el proceso. Porque no solo el presidente ha dicho esto. Todos los líderes del G7 repitieron esta frase de Hiroshima. Apoyo por el tiempo que sea necesario. Y quisiéramos que el conflicto termine ahora. Y lo he dicho muchas veces. Esto pudiera acabarse ahora mismo si el señor Putin retira sus tropas. Pero él no ha mostrado disposición a hacerlo. Tenemos que asegurarnos que Ucrania puede seguir actuando en el campo de batalla. Y llegado el momento de las conversaciones, el presidente Zelensky va a contar con pleno respaldo. Nadie, excepto el señor Putin, quieren ver que esta guerra continúe. ¿Creen ustedes que el pueblo ucraniano quiere seguir en esto por un solo día más? Pero no podemos darle la espalda a este proceso y el país lo comprende. En otro tema, una conversación que tuvimos en una ocasión previa. Agradecemos que usted nos dé estos informes vía Zoom. Lo sorprendente es que esto no se transcribe y las transcripciones no se disemilan. Así que, si pudiera expresar las protestas, deberíamos recibir transcripciones de esos informes. Segundo, la conversación que tuvimos fue sobre si Rusia y China deberían ser considerados regímenes malvados. El presidente Reagan decía que Rusia era un ejemplo de maldad. El presidente Bush hablaba de un eje del mal. Cuando hablamos de la cantidad de personas muertas y el presidente llama al líder de ese régimen, que es un criminal de guerra, ¿por qué no llamar las cosas por su nombre y definir a este régimen? Bueno, agradezco sus comentarios sobre política y debo decir, James, que el presidente... No, 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 no es una pregunta simple, es una crítica disfrazada de pregunta. Vean la estrategia de seguridad nacional, de defensa nacional. Vean todo lo que el presidente ha dicho en su condición de comandante en jefe. Verán que le hemos estado hablando claro al pueblo estadounidense, a los líderes de estos países, sobre cómo vemos su comportamiento y sobre la situación en la que se están poniendo. Y hemos sido muy claros al respecto. En cuanto a la prueba, ¿por qué no resultó bien? Yo no pretendo saber qué ocurrió. Vi la declaración de la República Democrática de Corea sobre problemas técnicos con la segunda etapa del cohete. No sé, sabemos quién falló. Exactamente por qué no debería ser la mayor preocupación en este momento. La mayor preocupación es que cada uno de estos lanzamientos tenga éxito o no. Esto le permite a los norcoreanos adaptarse, mejorar, desarrollar capacidades que son una amenaza para la península y la región. Por eso vamos a trabajar con nuestros alianos y socios para que Kim Jong-un y su régimen sean responsables y queremos tener la capacidad necesaria en la región para lidiar con estas amenazas. ¿Considera la Casa Blanca que es parte de esta operación de Rusia? No tenemos evidencia. Ella está en Rusia en este momento. Piensa que ella está en Rusia y fue entrevistada por María Butina, quien estuvo presa en Estados Unidos. Yo dejaría que esta potencial ciudadana rusa hable directamente de sus motivos. Es evidente que el señor Putin y el gobierno de Rusia han tratado de interferir y de hecho interfirieron en nuestras elecciones desde 2016. No debe ser pues una sorpresa que el señor Putin tenga interés en hacerle más difícil al presidente Biden ganar las elecciones e interferir en su capacidad de gobernar. Pero esta acción de este individuo en particular, si es una operación de propaganda de Rusia o una campaña de propaganda, yo no lo sé. ¿Hay alguna información que la vincule con esto? No la tengo. En cuanto a Rusia, John, ¿qué dirías de las críticas de Rusia de que Occidente está tácitamente apoyando los ataques de Ucrania? Bueno, puedo reiterar que hemos comunicado a los ucranianos tan recientemente como la semana pasada, que no queremos ver equipo estadounidense siendo utilizado para atacar a Rusia, que no apoyamos los ataques dentro de Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.